Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y en el día de hoy voy a traer al canal al cantante Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, hoy vamos a analizar la mítica canción El Pastor interpretada por el gran cantante Miguel Aceves Mejía, pero primeramente saben que me gusta ponerme en contexto. ¿Quién es Miguel Aceves Mejía? Nacido en Chihuahua el 13 de noviembre de 1915, fallecido el 6 de noviembre del 2006. Fue un cantante y actor mexicano. Se le conoció con el apodo el rey del falsete, el falsete de oro, el cantante de oro. Desde niño, trabajó como bolero y vendiendo periódicos, ya que su padre, don Miguel Aceves, falleció cuando él contaba con tan solo 4 años de edad. Posteriormente trabaja como ayudante de mecánico en la compañía Ford en su adolescencia y a pesar de ser tartamudo, descubrió su facilidad por el canto. Sus compañeros lo alentaron a entrar en un concurso que organizaba la Ford, ya que se la pasaba todo el día cantando. Sus compañeros le decían que cantaba muy bonito. El primer premio era un contrato para trabajar en la chef en Monterrey, donde ahí conoce a sus primeros compañeros, el trío Los Porteños. Sus primeras presentaciones fueron en su ciudad natal, aunque posteriormente en Los Ángeles, donde graba su primer disco con el trío Los Porteños. A pesar de su éxito, él decide regresar a México. Su popularidad y su carisma lo llevan a incursionar también como actor en el cine y realizar más de 64 películas. Su primer película fue Rancho Alegre en 1940. La popularidad que alcanzó Miguel Aceves Mejía con sus películas y con sus canciones lo llevaron a triunfar también en el extranjero. En Argentina logró gran aceptación. Es recordado sobre todo como un gran cantante, aunque fue un intérprete de gran versatilidad. Es tal vez en la modalidad guapango, donde su arte alcanzó el máximo esplendor. Grabó más de 600 canciones de todos los géneros folclóricos, acompañado en ocasiones del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Entre las melodías más populares se encuentran El Pastor, La Malagueña, Yo tenía un chorro de voz, la del Rebozo Blanco, Vaya con Dios, El Ginete, La Noche y Tú, Cuatro Caminos, Serenata, Huasteca, El Pescado Nadador, La Embarcación y Oh Gran Dios. También se atrevió a incursionar en otros géneros como el tango. Ha grabado un disco de tangos en 1968, llamado Tangos en Bolero, a la manera de Miguel Aceves Mejía. Bueno chicos, me parece que ya es tiempo de analizar El Pastor, una canción muy emblemática en su carrera, pero como ya saben, he de ir fragmentando ya que solo me permiten utilizar 6 o 7 segundos de canción por derechos de autor. Dicho esto, ¡vamos allá! Es cierto que Miguel Aceves Mejía brilla por una cristalinidad espectacular en la voz. No sé si se fijan, pero tiene un cierre cordal completo y es una voz muy limpia, siempre, constantemente. Por eso la calidad de su falsete, porque es tremendamente limpio. Se fijan, otra de las cosas que tiene es que tampoco abre mucho la boca para cantar, ¿no? Ese falsete es como si fuera exactamente una flauta, ¿no? Es muy, muy, muy fino. Es una voz de cabeza, porque es una voz de cabeza en realidad muy cerradita, muy perfecta. Muy, muy perfecta. Lo hace tremendamente bien. Y otra de las cosas que me gusta mucho de él es cómo moviliza la mandíbula hacia los costados en alguna de sus frases, en alguna de las palabras que utiliza. Por supuesto, el tema, porque me preguntan, ¿cómo podía ser que fuera tartamudo y pudiera cantar? Eso le pasa a mucha gente que tiene esta condición, ¿no? Es un tema psicológico y cuando están cantando es como que se desbloquearan, ¿vale? Están seguros de lo que hacen, se sienten bien haciendo lo que hacen. Por lo tanto, este bloqueo mental desaparece y pasa esto, pasa que no tartamudea, pasa que está completamente normal cantando. Y ya luego, a la hora de hablar nuevamente, probablemente sí tartamudee, ¿no? Pero a la hora de cantar es una ayuda tan grande psicológica para la persona que tiene este problema que le libera de todos esos bloqueos. Es una liberación del bloqueo del cerebro que trabaja esa función, ¿no? De hablar. Especialmente cuando va la N, fijaros, flautín, como hace con la mandíbula hacia el costado. No sé si le ayudará en algo el tema de trabajar tanto con la mandíbula, pero no se nota en ningún momento como si él estuviera esforzándose en nada. Es una voz completamente relajada, completamente colocada. Es un sonido exquisito de la voz el que tiene Miguel Aceves Mejía. No me extraña que le dijeran el falsete de oro, ¿no? La virtuosidad de poder pasar en fracciones de segundo con tanta perfección a lo que es el flip, a lo que es el falsete. Que es nada más y nada menos que pasar desde una voz de pecho a una voz de cabeza de manera abrupta, ¿no? Pero en algunas personas suena un poquito más aireado y en él sonaba muy, 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 muy cerradito. Inclusive el vibrato es muy bonito también. Es como, justamente eso, como si estuviera silbando, ¿no? Como si fuera un flautín, justamente. ¡El flautín! Otra de las cosas que tiene la característica de, no tanto por lo que es sostener, ¿no? Porque hay cantantes que hacen su falsete y se destacan por sostener la nota. 20, 30 segundos, se destacan por sostener esa nota, ¿no? En el caso de él se destaca porque el tamaño, digamos, la duración del falsete. 10, 20 segundos, da igual. La duración del falsete y el vibrato que manejaba durante ese falsete era muy regular. La misma frecuencia constantemente. Que eso es, digamos, lo más difícil de lograr, ¿no? Que suene vibrado perfecto desde el comienzo hasta el final de la frase. Con la misma perfección, con la durabilidad del aire, ¿no? De la exhalación. Es muy complicado. No se crean que es fácil hacerlo de esta manera, ¿no? Y me gustan también los finales. Esta es otra de las características que tiene Miguel Aceves Mejía, que los finales los tira hacia abajo. Hace como una especie de bajada, como podría hacerlo de otra manera. Por ejemplo, sin terminar, dejarlo allí. Pero no, él lo hacía como hacia abajo, ¿no? Todos los finales los veo que los interpretaba de la misma manera. Así. Perfecto. ¡Sí! Todos, todos. Yo creo que será un sello característico. Y luego, después de él, escucho a otras personas haciendo el falsete que lo siguen haciendo de esta manera, ¿no? Tirándolo hacia abajo. Todas las terminaciones, ¿no? Puede ser que lo hayan heredado, digamos, de Miguel Aceves Mejía. Obviamente hay mucha gente que lo admira. Y cuando uno admira a alguien, pues hay cosas que uno adquiere de la persona que admite. Mira, ¿no? Es muy normal que esto suceda. Todos tenemos influencias en nuestra vida de cantantes a los cuales admiramos. Y obviamente no somos tontos. Nos gusta lo bueno. Y lo bueno, intentamos copiarlo. Intentamos traerlo para nosotros, ¿no? Entonces, yo escucho muchos cantantes de hoy en día que se ve que tienen esa influencia de Miguel Aceves Mejía, normal. Y tienden a tirar ese falsete hacia abajo. Eso es otro de los sellos característicos. El ho-hoo. Lo he escuchado en otras canciones también. El traje me gusta muchísimo. Los colores, por sobre todas las cosas. Tienen muchísimos colores. Muchísimos colores en los trajes mexicanos. Son especialmente los de las mujeres. Son realmente bellos. Recuerdo haber visto un video que me acuerdo que es de Vicente Fernández. Creo que era los Juegos Panamericanos. Donde aparece un ballet de mujeres con unas faldas de colores espectaculares todos. Y me recuerda a estos colores así en tipo camel, color beige con verdes. Y los flequitos y todo. Me gusta mucho, mucho. Se dan cuenta de la colocación. Generalmente está siempre cantando de pecho en la cuarta octava. Ojo que tenía buenos agudos. Miguel Aceves Mejía, por lo que estoy viendo. Y tiene una voz muy potente. Pero está siempre como... Es como mecer una canción. Como meciendo a un bebé. Pues lo mismo meciendo a una canción. Como que va y que viene. Que va y que viene. Juega mucho con los volúmenes de la voz. Eso se me hace súper interesante. A propósito. Si te ha gustado este video. Y has aprendido un poquito así de algo. Suscríbete al canal. Que es gratuito. Y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Va subiendo por la cuesta. Para guardar a su rebaño. Otra de las cosas. Rebaño. Esa forma de terminarlo. Tan suave. Era muy suave. Muy sutil. No era de grandes espamientos. Está cantando. Tampoco demasiado potente. Como una media voz. Pero se va moviendo. Se va meciendo en esos volúmenes tan bonitos. Con su flautimba llamando. Va. Va. Se acompaña. Fijaros que se acompaña de los hombres. Cada vez que va a ser un falsete. Y les va comunicando. Sus goces y sus tristezas. Inclusive no solamente hace la mandíbula hacia el costado. Sino también hacia adelante. Esas otras formas de cantar. ¿No? Moviendo. Moviendo a la mandíbula. El flautimba. Te dan cuenta. No es que sea tan extenso. ¿Vale? No es. No brilla por el sostén de la nota en buff. Muchos segundos. No, no, no. Brilla por el sonido. Es un sonido muy especial. Muy aflautado. Justamente le va perfecta a la canción. Obviamente he escuchado muchísimos intérpretes después de él. Que han hecho el falsete. Pero obviamente el mote, digamos, se lo ha quedado él. Pero obviamente en México hay cantidad de intérpretes muy valiosos. Muy buenos. Por ejemplo Arturo Vargas. Espectacular. Que también tienen un falsete de oro. Porque son intérpretes exquisitos chicos. Con una técnica exquisita. Que de verdad no hay con qué darles. Es una barbaridad. Igual que Pedro Infante por ejemplo. Tienen unos falsetes que son fuera de lo normal. Me gustan esos grititos que aparecen por el fondo. Como animándolo. Es que me gusta mucho. Porque eso te levanta el ánimo. Es verdad. Esos gritos que hacen por detrás. El mariachi que está siempre alentando al que está cantando adelante. Es que entran justo en el momento indicado. Era tremendamente bueno en lo que hacía Miguel Ásedes Mejía. Tiene una voz, como les decía al principio. Una voz muy cristalina chicos. Muy cristalina. Es una canción difícil de interpretar. Porque tiene muchos cambios. Tiene muchos cambios a falsete. Y por supuesto tiene su complejidad. No es fácil hacerlo. Y además no es fácil hacerlo. Bien, 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 bien. Que salga bien. Que salga. Que la voz suene libre. Que la voz suene sana. Que la voz suene cerradita. En este caso no está jugando con susurros. Con la voz aireada. No. Es constantemente cierre completo. Completo. Inclusive en el falsete. Que es cuando más se puede notar ese aire en las cuerdas. ¿No? Él lo tiene muy muy cerradito. Madre mía. Con ese mechón blanco. Otro de sus sellos. Otra de sus características. Chicos. La verdad es que no por nada se ha ganado el mote de falsete de oro. Un gran cantante. Un gran intérprete. Miguel Aceves Mejía. Ha sido una persona muy carismática. Y muy querida por el pueblo mexicano. Me ha encantado volver a traerlo al canal. Y esta vez con un poquito más de información. Porque yo también quería conocerlo más a fondo. Y esto me demuestra a las personas que tienen este problema de tartamudez. Que no hay que ponerse límites. Es un ejemplo de coraje. Es un ejemplo de fuerza. Es un ejemplo de vencer barreras. Barreras mentales. Absolutamente. No hay más. Es una barrera mental que se puede trabajar. Y a todas las personas que tienen esta condición. Les animo a trabajar en ello. Y a no rendirse nunca jamás. Porque se pueden lograr cosas muy 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 buenas. Miguel Aceves Mejía es un ejemplo para muchas personas. Es muy importante saber que tenía esta condición. Y saber que este tipo de condiciones se pueden trabajar y se pueden vencer. Claro que sí chicos. Me ha encantado. Ya saben que si quieren más Miguel Aceves Mejía. Me lo dejan aquí en los comentarios. Que yo reaccionaré encantadísima. Así que les voy a mandar un beso. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal. Me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo. Muy buen trabajo para todos.